Debe de ser aquí. ¿Estás bien? Eso creo. En vez de preocuparte por ella, ¡preocúpate por ti! ¡Corderito impío! ¡Temblanza, niño! ¡Ashley! ¡Espera! ¡Mierda! Nido responde. Tenemos problemas. Nos refugiamos en un castillo, pero acabo de perder a Aguilucho. Dilo. Sivo. Nido, no te escucho. ¿Me recibes? ¿No hay uno? ¡Está! ¡Hicóptero! ¡Mierda! No ha servido de nada. ¿Un día duro, forastero? Bienvenido. Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Te lo compro casi todo. Ah, te lo compro. Cuida eso como se merece, amigo. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. ¡Gracias! Es un arma de fuego ejemplar, forastero. No la mejor, por supuesto, pero te sacará de más de un apuro. avísanos cuando hayas hecho espacio. Esta arma revienta cabezas como si fueran calabazas. Llévala de fiesta. Será inolvidable. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Prueba eso a ver qué tal. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. ¿Intentando pasar una bala por la aguja, amigo? Entón. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Glorio a las plagas. Glorio a las plagas. Glorio a las plagas. Glorio a las plagas. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¿Es cosa suya? Con permiso. ¡Dios! ¡Mi cabeza! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¿Dónde me encuentro? ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¿Qué está pasando? No está mal, ¿no? Siguiente. 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 Ni un paso más, Leon. No querrás que use esto, ¿verdad? Después de seis años, no esperaba tal recibimiento. Eida. No parece sorprendido. Interesante. La próxima vez usa un cuchillo. Mejor, cuanto más cerca. No está mal. Muy suave. ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Leon. Sabes que no hablo de eso. Déjala, chica. Va a morir igual. Vete a casa ahora. Y quién sabe. Puede que vuelvas a verme. Y podría darte el recibimiento que deseas. ¿Crees que voy a rendirme sin más? Claro. ¿Y si dejamos esta conversación para luego? Vaya sorpresa encontrarla aquí. Una puerta con truco. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Con eso bastará. Vale. Debo encontrar a Ashley. Oh, genial. ¡Dios! Tengo algo que creo que te guste. Bienvenido. Me han entrado... ¡Bienvenido! ¡Ah! Te lo compro a buen precio. Prueba eso a ver qué tal. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigos. ¡Dios! Señor Kennedy, parece haber perdido a su compañera. Dijo que verte una vez basta. ¡Qué oportuno! Me estaba cansando ya del trato moderado. Vamos a jugar a un juego al estilo Sanatana. No, me estabais esperando Vale, creo que sé cómo funciona Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 ¿Otro más? ¿Os estáis convirtiendo en un gigantesco dolor de cabeza? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Prepárate! Adiós, hijo de perra. Muy bien, abierto al tráfico. Adiós, hijo de perra. ¿Dónde estás? Adiós. 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 Cuando eso pasó, era como si no fuera yo. Era algo distinto. Ashley, sé cómo te sientes, lo sé. ¿Tú también? Tener miedo es normal. Pero no huyas. Debes afrontarlo. Saldremos de esta. Juntos. No sé si puedo. Puedes. Pero avísame cuando me apuñales, ¿vale? Leon. Gracias. 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 Gracias.